Va a estribar el conductor de Kent en el partidor. Ingresó Café Expreso, primera del programa a mil metros. Molesta a Kent. Se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable y toma la punta etiqueta negra, una cabeza de ventaja por dentro. Viene Ondide en el segundo lugar, tercero Mashi movido a dos cuerpos y medio. Enseguida Kent por fuera. También viene Ponte Pilas, luego Café Expreso a tres cuerpos de las punteras. Viene doblando el codo, 700 metros. Etiqueta negra adelante con medio cuerpo de ventaja. Ondide en el segundo lugar, tercero muy cerca a Mashi a cuerpo y medio. Enseguida Café Expreso a un cuerpo de Mashi. Por fuera Ponte Pilas a un cuerpo de Café Expreso. En el último lugar quedó Kent a más de seis largos. Van a tomar los últimos 400 de carrera al centro. Etiqueta negra adelante a medio cuerpo por fuera, Café Expreso. Y por dentro Ondide a un cuerpo de ellos. Faltan 300 para la meta. Café Expreso adelante con dos cuerpos de ventaja. Etiqueta negra viene en el segundo lugar. Tercera Ondide en el cuarto lugar por dentro, Kent. Faltan para la meta 150. El favorito Café Expreso adelante. Dos cuerpos en ventaja. Etiqueta negra en el segundo lugar. Café Expreso firme adelante. Primero Café Expreso. Luego Etiqueta negra, Ondide, Kent. Ponte Pilas, Mashi. Y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Triunfo del 4. Café Expreso en forma clara. Venía corriendo en otro lugar. anyo.